No es inútil, la regalaría con gusto, pero hice una promesa. ¡Ya verás! ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Toma tu pastel de cuchillo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esta mañana? No entiendo qué le ves de lindo. A mí me parece retugnante. ¡No se muevan o les juro que lo mataré! ¡Tú vete! ¡Oh, buena idea! ¡Mátelo! ¡Yo no distraíle! ¡Claro! ¡Es genial! ¡Qué buena idea! ¿Quieres practicar un poco antes de irme? ¡Esperad! ¿Sabéis qué me ha pasado? ¿Has tenido una pelea? ¡Con ese! ¡Le has dado un buen repaso! ¡Pero no está vivo! Sí, es una pelea.